miren, ahí están las chicas, ve bueno, ahorita vamos a hacer el tour por el centro aquí de Santana, El Salvador este es el tour de las calles, acá, del centro vamos a ver, cómo está el ambiente unos viejillos allí, están pisteando a ver, las chicas aquí, como una cervecería no sé qué es si vamos para allá, vamos grabando no pasa nada, ahí está la policía me puse nervioso, cuando vi la policía ok, vamos a ver, no nos siguen aquí vamos, están los motociclistas ahí, los camiones de allá del campo ay, me hizo parar ese güey ay, yo creí que pedirme pedirme explicación, qué ando haciendo aquí grabando, iba, pero no amigos, nomás una cosa les quiero decir a pesar de que yo ya tengo ratitos de venir a visitar aquí el lugar siempre me da como un miedito porque no soy de Cayovo, miren las chicas, uh, papá aquí está lo mero, mero cachimbón aquí está, no, los invito a que vengan a turistear porque esta es como la zona más no, no es como se llama peligrosa, pero sí es como una zona que tienes que conocer a tus contactos aquí para venir a pasear aquí y no cualquiera viene estamos aquí para donde quiera que voltees a ver para acá, para allá donde hay comida china un saludo a toda mi gente todo bien aquí en El Salvador en El Salvador en El Salvador, saludito ya vamos a regresar bueno, pa saludarte hola, hasta allá aquí libre aquí vamos, miren qué bonito la estructura esto es como una ciudad ya un poquito ya antigua, verdad tipo histórica mire va el chau con su escalera ahí ahí va con su dulce ahí va para su casa miren ese perolito que va y acá y eso que es ay no manches amigo ese soy yo hace como unos 15 años así andaba yo mire guindado me iba porque allá solo me tiraba yo del camión para no pagar el pasaje so ahí está que hubo la protección la mascarilla ante todo hay que cuidarnos y ese me metió aquí yo me voy a meter también chis pues sí miren la muchacha ahí la llevan como que de sardina tópela tópela que lleva ropa vamos vamos a ver ahí está la policía quiero ver si pueden grabar aquí ahí está la policía miren yo guarda mejor me porto bien aquí te restan aquí miren va mi compa ahí con todo va sentado en su pucho de frijol no pasa nada dice miren excelente mira la chamaca ahí ya va ya va de de pijinear dicen los de Honduras parece que dicen eso de pijinear como de vacilar mira pero con su teléfono iphone ahí ve parece nuevo parece nuevo testamento pero ahí lo lleva ya bien protegido por si se le cae contra incendios contra contra los mañochas aquí vamos vamos a ver aquí tenemos que ser alto supuestamente vamos a ver aquí venimos cuidado cuidado súbele que todavía cabe nombre pochica y no sé como chingados cabe ahí pero ahí va mira amigos esto le llamo skills voy manejando con la pierna que les parece solo por irle grabando ahí a ustedes algo por favor denle like si les gusta compartan para que más amigos personas que están fuera del país aquí en Salvador vean pues lo bonito que han dejado por acá y que pueden regresar a disfrutar verdad la gente es lo más bello que puede haber aquí en Santa Ana lo más hermoso lo divino lo que a mí me llama siempre como a regresar a este lugar no porque yo bien podría ir a otros países a conocer su cultura pero yo estoy enamorado de mi país en Salvador miren este es el cuartel cuartel nacional de Santa Ana creo aquí donde te entrenan ahí para para ir al al ejército ahí es como a andar dando compañía a la PNC a la policía verdad ahí miren la muchacha ahí está esperando el bube un pantalón no con falda de lona aquí hay faldas de lona que le dicen miren aquí vamos miren ahí ese carrito de los anti-UV uy chica es un Land Cross Land Cross creo que le dicen eso miren ahí va el Deliver papá que andamos con tocho morocho miren son los bube especiales supuestamente lleva hasta ventilador y la todo lo necesario ahí para tu comodidad aquí vamos mira ahí está esa es la gasolinera esa es una gasolinera miren el precio de la gasolina aquí amigos en el Salvador estamos que mira ahí va la muchacha viene de compra también el bus para ahí porque ahí pasa a recoger a sus pasajeros aquí vamos miren la muchacha vende los hot dogs ahí aquí vamos con todo ustedes no se despeguen de este video amigo porque este video estamos mostrando la autenticidad miren este ya se me va a meter no te me metas cabrón miren el carrito miren ahí va ahí va la nurse como le dicen la nurse como enfermera enfermera aquí en el Salvador la enfermera y todas las personas en la parada buscan su mascarilla mira hasta la viejita va ahí mi abuela miren aquí vamos miren ese boni placa creo que debe llevar no si yo placa pero ya las latas van ya no miren aquí los camiones hasta que se acaban los dejan de usar aquí vamos mira está el seguridad ve aquí lo más impresionante amigo que aquí cada local cada negocio tiene su seguridad con una gran mojosa y a la par mira que el compa está decepcionado yo creo que la novia lo ha dejado que pensar anda con está como pensando en la ex algo así pero no hay pex mira ay si esos son los relationship goals que le dicen como las metas no sé ni como decir ahí pero aquí vamos miren están los vendedores de guayabas no que no guineos son los que llevan ahí mira allá va el bube está la muchacha miren vendiendo guayabas de todo miren ya ven que sencillo es aquí de las personas vamos a ver vamos a bajar el vidrio uy se mira mejor con el vidrio abajo y yo grabando con el vidrio arriba un saludo a toda mi gente todo bien aquí en el salvador en el salvador saludito ya vamos a regresar bueno pues vaya bien gracias miren ya vieron ya vieron ya vieron aquí la gente lo más hermosa que puede haber bueno aquí está de redondal miren de la única que le dicen aquí la vamos a cortar porque aquí ya el tráfico como dije nos puso un poco delicado aquí ahí la vamos a ir grabando ustedes no se preocupen miren el camino que va ahí ahí estamos miren todo punto pepita porque tengo que se caiga la punta aquí ven vámonos para donde va si ok andamos miren aquí vamos en el centro de aquí aquí están las chicas ellas van de compra ya llevan su 12 o no un bambán no sé qué es lo que llevan ahí pero la cosa de que aquí bajamos aquí la gente es bien bien buena onda su hija que a lo mejor le va a ayudar a vender aquí a su padre y todo o no sé como que para la universidad que se va a lo mejor ni a su hija yo diciendo que es su hija toda chica ahí supuestamente vamos a ir aquí para arriba a ver que encontramos este parque está bonito igual cervecería la conejita supuestamente es la vida loca aquí en Santana vamos a ir por acá miren aquí está la cervecería 24 horas cabrón hay que venir acá hay que venir a conocer por lo menos miren ahí está la chica tal compa ahí queriéndola convencer ya de un solo miren decepcionada estamos por lo menos ya saben ustedes cuál es el ambiente que se vive acá es algo tradicional pues es algo es una profesión que nunca nunca se acaba ahí estamos para los que se acuerden aquellos que pasaban por estos lugares yo cuando estaba chiquito pasaba por acá y siempre tenía curiosidad verdad así que ahora regresé y le grabo o sea lo bonito que tenemos aquí o sea yo no yo no soy un colaborador ni nada de eso pero hay muchas personas pues sí es un negocio como en todas partes del mundo pienso hay unos que son públicos hay otros que son como bajo de agua pero la cosa es de que existe y aquí en Santa Ana El Salvador es algo normal ver ahí estamos espero que le den like compártanlo para que todas las personas del mundo se enteren de este lugar que tenemos aquí en 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 Centroamérica El Salvador la vida del pobre sigue igual tal vez hay unas cositas la inseguridad y todo eso a lo mejor se ha mejorado pero lo demás la pobreza igual cada quien trabaja para sobrevivir así que aquí estamos fue un gusto verles este compartido estas imágenes por favor dale like para que otros amigos y otros amigos lo vean y pues si algún día vengan por acá pues pasen por aquí por este lugar para que ustedes se den o sea no los invito a que pase porque aquí me imagino o sea es la vida la vida loca la vida nocturna la vida fácil le dicen acá pero para que pasen a dar unas vueltecitas pues que ven con sus propios ojos para que no digan este editado se lo pide como lo puede hacer editado yo si ando aquí grabando les envío en directo yo solo mire yo solo acá nadie me ha comido por eso ando hablando así locura yo y tampoco así que borracho o bolo así porque la verdad que ando este como se llama un expreso me tomé en la mañana eso fue todo y el desayuno me llevaron ahí miren aquí es el centro médico miren Santa Ana cuídense muchísimas gracias por ver los videos compartan 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 hasta reventar manden a todos tus contactos ahí para que pues si se den un vistazo por acá si eres de aquí de El Salvador y si no eres de El Salvador para que otros amigos se den cuenta de que aquí tenemos de todo de que aquí la vida es diferente ahí estamos fue un gusto los quiero demasiado adiós suscríbanse un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Gracias!